¿Qué es el concurso? Pueden ocupar un espacio de tres hojas y las poesías, 30 versos lo máximo. Y bueno, los trabajos vienen de todos los lugares, de muchos países del mundo. Es un concurso ya internacional. ¿Cómo lograron posicionarlo a nivel internacional? Bueno, es sencillo, porque con internet y estando en relación con instituciones, que son internacionales, como IFLAG, LAUEG, PASIFLAG, que son organismos que, en revistas que participan hombres de distintas lenguas o personas de distintas lenguas, que incluso envían trabajos en mi computadora para que yo lea, como yo también envío, y de esa manera hasta hay coreanos, japoneses, chinos. Yo no entiendo nada de todo eso, pero sí hay gente que es prestigiosa y son leídos por sus congéneres o contemporáneos. Así que, en realidad, es un concurso que se ha impuesto bastante. Como sabrás, el año pasado, cuando yo les alcancé la revista, habrán visto un cuento en el cual figura una persona que escribe que es de Israel y que fue en 1985 premio Nobel de la Paz. Y mandó un cuento bastante cómico respecto a todas las situaciones en las cuales nos vemos involucrados nosotros, la gente grande, cuando empezamos a querer averiguar aquellos elementos que en nuestra computadora no funcionan y responden a una serie de letras y características y de otro idioma que no entendemos. Entonces, bastante bien toda la resonancia que tuvo ese cuento. El jurado está compuesto por personas que son licenciadas en literatura, como sabrás, Alicia Pochettino, Isabel Panei, Martini de Panei, la señora Adriana Barovero, Ellen Pochettino, que también tiene su trayectoria en la escritura, y yo, que también siempre he sido jurado de cuento y poesía. Y contamos con un grupo de gente que le gusta todo lo relacionado con la literatura y gente que ya hace mucho tiempo que está, como Elda Barovero de Calderón, Ellen que la nombré, y otras personas que siempre se van sumando. Y algunos dejan, otros se suman, pero siempre seguimos con el pie puesto en estas inquietudes que nos motivaron desde los inicios. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente de participar? Y las condiciones, como ya lo dijo el comienzo, pero ¿hasta cuándo tiene tiempo de participar? Bueno, se inicia el 2 de enero y culmina el 15 de abril. Así que tienen un margen de varios meses para componer sus obras y la finalidad es, en cierta manera, estimular la creatividad, la lectura y la participación que siempre mueve al hombre que tiene vocación por la escritura a crear nuevas obras. Para aquellos que quieran tener más información acerca de este 14º concurso nacional e internacional de literatura que organiza el SADE, Marcos Juárez, ¿a dónde tienen que dirigirse? Bueno, yo siempre doy mi correo electrónico, que figura en todos lados y en las bases, que es edaoto.coispu.com.ar Eda con 2D, Oto con 2D, Eda Oto. Yo invito a toda la gente de la zona a participar de este concurso y también decimos que somos respetuosos de aquellas obras que no fueron galardonadas y nunca se sabe quiénes son. Una vez elegido a través del seudónimo y los datos personales a aquellas personas que fueron galardonadas, las demás obras se queman lo mismo que los datos personales. ¿Esto se hace para resguardar, para que nadie se siente herido por no ganar? Claro, es para proteger en cierta manera la identidad de las personas que no tuvieron la suerte de ser elegidos. Entonces no se abren los sobres, ni se leen las obras, por supuesto, para seleccionar, pero no se abren los sobres con datos personales. Hay mucho respeto, eso significa respeto por la identidad y la persona del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!